Doctora Roxana Goborza, especialista en Neurología, en Geriatría. Roxana, gracias por compartir este desayuno virtual. Estamos aquí con Rodolfo Bianchi en la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación y compartir nuevamente un espacio con ustedes. Al contrario, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando con el sueño en la pandemia? Vos, como neuróloga, como especialista en este tema, me imagino que te llegarán montones de comentarios, consultas. Contanos un poquito. Bueno, un poco la idea es contarlos que claramente hoy estamos viviendo una situación extraordinaria y antes que nada contarles que también esto va a pasar. Creo que es importante que todos nos pongamos en esa situación y saber que esto es una crisis mundial y que no es algo personal. Claramente el sueño se ve afectado. Pre-pandemia había estudios internacionales que decían que, sobre todo a nivel occidental, el 30% de las personas estaban teniendo problemas con el sueño y hoy estamos alrededor del 60% de las personas están consultando por un tema de sueño. Por eso, la verdad es que lo felicito que ustedes estén ocupando de este tema porque afecta la calidad de vida de todos nosotros. Entonces, es muy importante charlar y también saber por qué es tan importante dormir, ¿no? Y tener una buena calidad de sueño. Justamente eso le iba a preguntar, porque seguramente la calidad de sueño debe ser fundamental. Cuando habla de tener problemas con el sueño, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Claro, de repente pasa que la gente consulta y dice, o me cuesta dormirme o me despierto varias veces en la noche. Entonces, bueno, eso es que hablamos del sueño fragmentado y al otro día es cuando te acostás, te querés levantar y decís, tengo como esa resaca y no tomé alcohol, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O me quiero concentrar en las tareas y me cuesta todo más. Entonces, bueno, esos síntomas, que decir, estoy cansado, tengo resaca, me está faltando la memoria, ese es otro tema para charlar. ¿Está relacionado por ahí a veces la falta de memoria con el mal dormir? Tal cual, y eso es re importante que todos lo sepamos. Dentro del proceso del sueño, una de las cosas que sucede es la consolidación de la memoria. Entonces, si nosotros no dormimos bien, claramente podemos ver afectada nuestra memoria y nuestro problema de atención. También nos cambia el carácter. Estamos más irritables cuando no dormimos bien. No es un dato menor en este tiempo. Claro. Irascibles. Totalmente. Con respecto a estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo, a ver, consejos, sugerencias? Me imagino que el tema de las rutinas y cómo la cuarentena nos ha cambiado o nos ha roto las rutinas debe tener mucho que ver con esto también, ¿no? Así es. Una de las cosas fundamentales que, a pesar que lo hemos dicho un montón de veces, es importante volverlo a tener en cuenta. Un dato. A pesar de que se alteró el sueño, hoy estamos durmiendo más. Además, porque muchas veces no tenés que levantarte esa media hora antes que tenías que hacer para ir al trayecto a tu trabajo, en lugares que todavía no volvimos al trabajo habitualmente o los chicos no están yendo al colegio. Pero bueno, la idea es fundamental la rutina. Capaz que te estás acostando más tarde, pero la idea es que todos los días te acuestes al mismo horario y todos los días te levantes al mismo horario. Eso es fundamental, mantener el horario. Capaz que, bueno, volvemos a lo mismo, porque X o cual cosa, no tenés el horario habitual antes que acostabas siempre a las 10 y ahora te estás acostando a las 12. Bueno, pero todos los días acostate a las 12. Y lo ideal, en un adulto, para que sepamos, deberíamos dormir mínimamente entre 7 a 8 horas diarias. Por ahí los adolescentes un poco más, entre 8 y a 10 horas. Creo que es importante eso. Y los que no llegamos a dormir ese tiempo, ¿lo podemos cuotificar, digamos, con alguna siestita o tiene que ser todo de una? ¿Cuál es justamente lo ideal? Bueno, excelente pregunta, el tema de la siesta. La realidad es que la siesta debería ser ocasional, reparadora, no más de 20 minutos, porque si no eso también después nos afecta, se termina siendo un círculo vicioso y afecta la calidad del sueño a la noche. Entonces, la siesta ocasional, no sé, estuve por trabajo, me tuve que quedar hasta más tarde, tuve un evento, alguna cosa, ocasional, pero lo ideal es que la siesta no sea más de 20 minutos. Que sea reparadora para ese momento especial. ¿En el sillón o acostarme como si me fuera a dormir bastante tiempo? La realidad es que eso es indistinto. Lo importante es que uno esté cómodo. Ahí no nos vamos a poner exquisitos menos en este momento. Pero, 20 minutos. Si me pongo el pijama, pantufla, todo, a los 20, arriba otra vez en acción. Claro. Roxana, vuelvo al tema de las 7, 8 horas para los adultos que decías. ¿Qué pasa si dormimos menos? ¿Cuáles son los perjuicios si dormimos menos? Está. La realidad es que, como les decía, importante, nosotros durante el sueño recargamos energía. Es como que enchufamos el celular para cargar batería. Entonces, al dormir menos, recargas menos energía. También favorece el desarrollo de nuestro sistema inmunitario, de nuestras defensas. Entonces, al dormir menos, tenés menos tiempo para eso. Lo que les decía de consolidar la memoria, se favorece también todo el aprendizaje. Esto es fundamental en los chicos. Después, al otro día, te va a costar más hacer las tareas del colegio. Te vas a olvidar más fácil. Estás más desatento. Entonces, tenemos que tratar de estas cuestiones de llegar a esas 7, 8 horas. Ahora, ¿cómo llegamos? Es el gran tema. Ahí nos tenés que resolver vos, Roxana. Por eso te llamamos. Bueno. Punto 1, la rutina. Que también no viene mal agarrar lápiz y papel y ponerme todos los días durante una semana, como cuando el médico nos dice, controlen la presión y anotamos en un papel. Bueno, empecemos a anotar todos los días a qué horario nos estamos acostando y a qué horario nos estamos levantando. Para tener visualmente dónde estamos parados. La otra cuestión, aparatos electrónicos, televisor, celular, tablet, por favor, estacionémoslo en otro ambiente que no sea el dormitorio. Yo digo, hay que buscar un estacionamiento y que no paga peaje ese. Pero, por favor, no llevar al dormitorio. Perdón. Está bien lo del celular, lo puedo entender, pero sacar el televisor del cuarto es difícil, Roxana. Sí, es difícil, pero lo que pasa es que confundimos al cerebro. El cerebro se maneja por claves de contexto. Entonces, el cerebro, si yo voy al dormitorio y veo la cama, pero a su vez ve el televisor, dice, a ver, es de día, es de noche, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, bueno, tenemos que ayudarlo al sueño y tenemos que ayudar a nuestro cerebro. Por eso, lo ideal es que, si yo no tengo problemas para dormir, por ahí me puedo dar ese permiso. El tema es que, bueno, si yo realmente hoy estoy pasando problemas para dormir, lo ideal es esto. Porque las luces, los aparatos electrónicos tienen luces en general de color azuladas y eso confunde a nuestro cerebro también en una cuestión de secreción hormonal. Entonces, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Esa es la cuestión de clave de contexto. Si yo veo cama, almohada, bueno, eso es sueño. Ahora, si veo computadora, televisor, otro dato que también me parece importante, porque hoy muchas personas estamos trabajando desde nuestras casas y tenemos nuestra oficina, terminó siendo el dormitorio, porque hubo que reordenar la casa. Entonces, yo lo que les sugiero es cerrar la oficina tipo 8 de la noche. Digamos, a las 8 de la noche, sacá todo eso que vos armaste y ya prepará el dormitorio para dormir. Entonces, como que 2 o 3 horas antes de descansar, ya tengas ambiente dormitorio y es como bajo la persiana y me preparo para otra cosa. Estamos hablando con la doctora Rosana Gogors, especialista en neurología y geriatría. Estamos hablando del sueño. Bien, hablando de geriatría, hay gente grande que a veces no cena, por ejemplo. ¿Eso puede llegar a influir después en la calidad del sueño? Sí, bueno, están impecables con las preguntas que me están haciendo. Todo lo que yo quiero contar y es muy importante. Tal cual, ese es otro dato. A veces lo que nos pasa es que los adultos mayores cenan habitualmente más temprano y eso a veces también sucede en las residencias geriátricas, que tipo 7 y media, 8 de la noche cenan. ¿Qué pasa? Después hasta el otro día, las 7 y media, 8 de la mañana, hasta que yo tengo el desayuno, estoy pasando 12 horas que no le estoy dando alimento a mi cerebro. Y eso también, como alteraciones en el azúcar, las hipoglucemias que pueden surgir. También a veces hay personas diabéticas que toman a su vez remedios para bajar la glucemia en sangre y todo se potencia. Entonces lo ideal también es muy importante tener la precaución de los horarios de las cenas y hacer las 4 comidas. No 3 milanesas con 2 golos fritos. Pero sí mantener la rutina de también la cena. ¿La copita de vino en la cena? Eso lo dejo suscrita. No hay prescripción al respecto. Bueno, el alcohol, siempre volvemos a lo mismo, cuando yo tengo problemas para dormir y cuando no. La realidad es que, bueno, quien toma todos los días su copa de vino y no tiene problemas para dormir, no se la vamos a sacar. El tema es que el alcohol no es buen compañero del sueño. Hay gente que dice, me tomo la copita de vino así, con eso descanso. Bueno, yo le digo, yo prefiero que la copa de vino la deje para el festejo, pero consulte a su médico porque hay otras alternativas que le van a resultar mejor que la copa de vino. Correcto. Bueno, eso es importante decirlo también. Roxana, ¿qué panorama te encontrás hoy por hoy en cuanto a consultas? ¿Qué te dicen, qué te preguntan, digamos, qué cantidad o qué volumen de consultas estás recibiendo por problemas de sueño? Como les decía, muchísimo y sobre todo lo que más se vio afectado, esto también en estudios acá en Argentina se empezó a hacer y hay registros que los más afectados han sido los docentes y los jóvenes y adolescentes. Entonces creo que también es muy importante cuando todo vuelva a su rutina, que tengamos que tener en cuenta eso, porque ¿qué pasó? Son entre el nivel de población las personas que más afectadas quisieran, podríamos decir que se les afectó la rutina, porque el docente capaz que hace 15, 20, 30 años que cumplía su horario, su lugar de trabajo, digamos, tenían una estandarización tal de actividad que esto les cambió totalmente. Y en los jóvenes se afectó la actividad social. Entonces eso lleva a que emocionalmente, sabemos que sueño y emoción son de la mano, digamos, sueño y lógica no van de la mano, pero sueño y emoción sí van de la mano. Entonces la verdad es que los adolescentes, los jóvenes, los niños, toda su actividad social se vio muy afectada y eso está llevando a muchos problemas de sueño. Por eso es importante que lo sepamos y que nos ocupemos de eso. Roxana, déjame hacer hincapié en los docentes. Los docentes han tenido que salir a, digamos, a capacitarse, a aprender cosas, digamos, en el momento. Trabajan prácticamente todo el día porque están conectados todo el día. No se han podido armar, digo en general, ¿no? Porque habrá por allí escuelas que sí lo han logrado. Por favor. Pero no se han podido armar en general la rutina para hacer el trabajo desde casa. Sí. Perdón, no lo digo por el docente porque acá hay una interacción variada. Tenés docente-padres, docentes-directivos, docentes-alumnos. Es decir, la interacción y las posibilidades de comunicaciones son múltiples, lo que hace que el horario se amplíe casi hasta, no te digo las 24 horas, pero sí 20 horas, no me equivoco. Sí, por eso es importante porque el nivel de estrés, el estrés es el enemigo del sueño. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Tratar de, de repente, generar la agenda del sueño. Esto que les digo, empiecen, si no lo hicieron, empiecen ahora a notar a qué hora se acuesta y a qué hora se levantan para ir reprogramando e ir ordenando. Algo de actividad física poder hacer. Hoy hay miles de videos en YouTube, cosas sencillas, digamos, pero a veces hasta allá en Tandil tengo entendido que por ahí pueden salir a caminar, a tener actividad física, pero en los lugares que por ahí no se están viendo, que eso no es posible. Bueno, tómate un rato en tu casa, media hora, 40 minutos, alejado de la hora del sueño, es muy importante, pero para generar endorfinas. Tenemos que generar endorfinas que son las hormonas del placer. Y eso lo generamos nosotros mismos, en nuestro organismo, haciendo ejercicio. Entonces, dentro de lo que puedo, media hora, 40 minutos de ejercicio, hacer la agenda del sueño, realizar las cuatro comidas. Referente a la alimentación, les quiero contar algunas cositas. Evitemos la carne por la noche, hoy se habla mucho de la relación alimento-sueño. La banana favorece la miel, el té de boldo, té de manzanilla, té de tilo. Esas cosas hoy nos enseñan y nos comentan que favorecen el tema del sueño. Entonces, bueno, usémosla para nuestro favor, digamos, y tener mejor calidad del sueño. La luz solar, el tema de poder estar expuestos a la luz solar, separar bien, estar en ambientes ventilados y con mucha luz es fundamental, porque también nos pasa. Estamos mucho rato sentados adelante de las computadoras con todas luces artificiales. Entonces, para el cerebro siempre es día. Entonces, este contraste, luz-noche, también favorece mucho. Son detalles, estas no son cosas mágicas. Pero bueno, el bien incorporando esos hábitos creo que nos va a ayudar. Una persona se despierta a la medianoche y no puede volver a conciliar el sueño y está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cama. ¿Qué hace? ¿Qué es recomendable? ¿Hay algo que se le pueda decir que se quede en la cama, que se levante hasta que le agarre el sueño de nuevo? ¿Algo en particular? Sí, yo, una de las cosas, esa consulta es muy frecuente de la gente que ya muchas veces la gente que tiene el sueño a mitad de la noche ha consultado y en varias oportunidades está medicada. Es decir, las benzodiazepinas, yo trato cuando hablo en público no hablar mucho de medicamentos, pero esto sí creo que es una cuestión que hay que charlarla. Que si está tomando medicación, no tenga la, digamos, la necesidad la va a tener, pero que no haga de empezar a tomar por su cuenta, aumentar la dosis de medicación. Porque eso termina siendo contraproducente y es una rueda como la del hamster, después no terminas más. Y la realidad es que es una lucha entre quedarme acostado, tomar medicación. Otra cosa, no prendan el televisor a la madrugada. Digamos, ahí yo lo que les sugiero son técnicas de respiración. Eso también. Antes en medicina no se hablaba de meditación, no se hablaba de mindfulness. Hoy en día son técnicas que tienen evidencia científica. En mindfulness, sobre todo, hay evidencia científica que favorece al buen descanso, favorece a la relajación. Entonces, poder aprender esas prácticas en ese momento que yo me despierto, hacer técnicas de respiración ayuda a bajar ese nivel de ansiedad que nos produce, ¿no? Vos hablabas, Roxana, estamos hablando con la doctora Roxana Goborza, especialista en neurología, estamos hablando del sueño. Vos hablabas de los que se despiertan a la noche, Rodolfo te lo preguntaba, y uno se queda dando vueltas. Mencionaste el mindfulness, una técnica que hace referencia, bueno, al presente, al estar ahora. Pero la cabeza, Roxana, me despierto y me da vueltas y me da vueltas y la cabeza se va y, digamos, los pensamientos vienen y vienen y vienen y no me los puedo sacar de la cabeza y no me puedo dormir. ¿Qué hago? Bueno, por eso les decía, esa cuestión de rumiación. Otra cuestión, tengan papel y lápiz al lado de la mesa de luz y anotar en qué estoy pensando cuando yo me despierto. Para el otro día poder desmenuzar eso. Esa es otra cuestión que ahora está hablando mucho en el tema de las emociones. ¿En qué estoy pensando cuando me pasa eso? Y ver qué relación yo establezco con ese pensamiento. Sugerencia, la dosis de la información referente a la pandemia. No es un dato menor también. Bien, la realidad es que corresponde estar informados, a todos nos tranquiliza, queremos saber qué está pasando, pero pongamos media hora, 40 minutos a la mañana, media hora, 40 minutos a la tarde, en relación a pandemia. Entonces, dosificar la información que incorporamos también baja nuestro nivel de ansiedad. Doctora, he notado que sueño más. ¿Estás sueñando más, Rodolfo? ¿Esto es normal? Ah, mira. Sí. Bueno, ustedes hicieron un manal práctico de todo lo que está pasando. Se estudiaron bien el tema. Sí, estamos soñando más y estamos soñando pesadillas y cosas feas. Upa. Eso también es lo que la gente está contando. Porque, lo que les decía, el dormir más hace, yo sueño todas las noches, siempre, todos los seres humanos soñamos. El tema es que a veces no nos acordamos lo que soñamos. Porque para yo acordarme lo que sueño es cuando yo me despierto en el sueño REM, que es el momento de mi sueño en el que estoy soñando. Como dormimos más, como dormimos más, ese espacio de sueño REM se está alargando, entonces me da la posibilidad de acordarme. Y esta cuestión de las pesadillas es lo que le decía, uno no sueña por la lógica, sueña por la emoción. Entonces, hay incertidumbre, preocupación, estoy viendo información de mucha ansiedad. O sea, todo eso va guardado en mi cerebro. Entonces, si yo lo último, yo, motivo de consulta es muy común cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo último que usted hace de ir a dormir? Y chequeo el celular y veo los mails. Y sonamos. Entonces, bueno, tratar de que mi último recuerdo sea lo más placentero posible. Hablando de celular, vio que ahora hay apps para todos, para todo, digamos. Incluso algunas que hablan para meditar, para dormir o algo de eso. Sí, sí, sí. ¿Puede llegar a ser una opción? ¿O no? El app para meditar o el celular para dormir. Las dos cosas. Yo de ahí me confundí. Y lo que pasa es que van juntas, Gonzana. Digamos, en realidad, el celular como herramienta para... Para generar algo que nos permita dormirnos. Sí, hay apps. Yo, una que me voy a tomar el atrevimiento de nombrarla, porque la verdad han sido profesores míos en la Universidad de Itela, es la gente de visión clara. Ellos tienen meditaciones en forma gratuita y dan formación. La verdad es que, bueno, los nombro porque es gente a nivel universitario que da capacitaciones. Y eso sí favorece escuchar alguna música tranquila antes de acostarme. Bajar las luces. Tipo, si 8 o 9 de la noche yo debería, si tengo problemas para dormir, siempre lo hermoso es lo mismo. Ir bajando las luces. Les doy como un tip. Prepáremosnos para dormir como cuando nos vamos en avión. Cuando uno va a tomar un avión se pone ropa cómoda, cena liviano, cena pero liviano, te van bajando las luces, desconectás el celular y después el avión arranca. Para el sueño es lo mismo. Es como ir teniendo esa sincronización. Y el despertar es lo mismo. Digamos, el avión no llega a destino y baja raudamente. Entonces, en el despertar si uno pudiera, cuando uno empieza a acostarse un horario y programarse esas 7 o 8 horas, despertarse sin despertador sería lo ideal. Porque es el fisiológico, digamos. Rosana, tenemos que ir cerrando. La doctora Rosana Boborza, especialista en neurología, estamos hablando de sueño. Algunos consejos, algunos tips, has dado un montón. Si querés, algo que tenga que ver por ahí con los jóvenes, con los adolescentes. Porque, bueno, se han alterado el sueño de manera importante también los chicos. Mitad por la cuarentena, mitad por la forma que ellos tienen de ser. Por ahí cerramos con esto, si te parece. Sí, referente a los jóvenes y los adolescentes es hoy lo que decimos. Entre lo ideal y lo posible. Estamos en un momento particular y si yo, padre, empiezo a apagar el celular, apagar el celular, es una lucha incansable que nos agotamos todos. Entonces, hay muchas páginas también. O ver, fomentar sobre todo la actividad creativa con el celular. No sé, que estén con el celular, pero que estén haciendo un juego de mesa con sus amigos. Ahora también se aumentaron las horas porque con los abuelos se conectan con celular. Más las horas del colegio. Pero tratar de que sean cosas productivas sería lo ideal. Y para los más chiquitos, en donde nosotros podemos por ahí implementar esto. Tipo 8 de la noche sería el horario como que yo debería bajar esta interacción. Y tengamos en cuenta en los jóvenes esto de tratar de que descansen entre las 8 y 10 horas. Entonces, implementar la actividad física es fundamental. Eso es, si yo puedo ayudar con eso. Y más que qué cosas no hacer con el celular, qué planes le hago a mi hijo o a mi amigo adolescente para ser fuera del celular, digamos. Queda claro. Sí, sí, queda claro. Roxana, estamos cerrando y justo está fallando internet ahí en tu lugar. Pero se cortó lo último, pero creo que quedó clarísimo como para tener en cuenta algunas cosas para poder mejorar el sueño. De los mayores, de los adultos, de los jóvenes, de los chicos, para todo el mundo. Sí, lo que necesiten les dejo mi red, arroba rosanagorza. A disposición me buscan en Instagram y bueno, un placer haber estado hoy con ustedes. Reitera por favor tu Instagram. Arroba rosanagorza, rosanaconesse y gogorzaconseta. Impecable. A disposición las consultas que quieran. Rosana, gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena jornada y buen fin de semana. Rosana, gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta pronto. Muy claro. Muy claro, muy claro y muy práctico. Exactamente. Y muy práctico. La doctora Roxana Goborza, especialista en neurología y geriatría. Hoy hablamos del sueño.